Así es, continuamos con excelentes noticias. ¿Sabía usted que en Ecuador se fabrican 1.300 billones de botellas al año? Es por eso que Zambito junto a la Arquidiócesis de Guayaquil y Empresa Fibras Nacionales se unen para reducir esta cifra en una campaña de reciclaje. Las cámaras de Emboba asistieron. Cada 17 de mayo se celebra el Día Internacional del Reciclaje que busca reorientar el comportamiento de los ciudadanos hacia el medio ambiente. Es por eso que la Iglesia Católica se suma a esta causa poniendo en marcha una campaña de reciclaje que será empleada en cada una de las parroquias. Me he sumado con gusto porque creemos que es una iniciativa que se encuadra en lo que nosotros entendemos como la teología de la creación que no solamente abre un espacio para la cultura y el adelantamiento de nuestra ciudad y el cuidado del medio ambiente, sino también la protección y la administración realmente responsable de la creación que ha sido confiada a nuestras manos. Y básicamente la idea es hacer un proyecto piloto para ver cómo funciona el concepto en el que empecemos con 10 iglesias en Guayaquil durante un mes. Pero la idea es aprovechar hoy el impuesto redimible de botellas no retornables que funciona en el Ecuador, con el cual se graba de dos centavos de dólar a cada botella. Las botellas que sean depositadas en los puntos de reciclaje deberán ser envases de cola y agua aplazadas con su respectiva tapa y etiqueta. Los fieles podrán depositar las botellas plásticas en los tachos que están en los exteriores de cada iglesia. Luego, en Fieros Nacionales procederá a la recolección de estas botellas una vez por semana. Reducir la contaminación es un deber de todos. Con este tipo de iniciativas se ayudará a mejorar el entorno ambiental en el que vivimos para construir un futuro mejor.